Porque yo ahí, o sea, ajá, porque a mí no me gustaría que a ella le faltaran el respeto, así se lo digo, porque una, o sea, una amiga, o sea, cuando somos cuatro, digamos, aquí, las cuatro que estamos aquí son las que andamos ahí. Estamos viendo el business y está bonito el trabajo y, o sea, nos ha gustado porque también ella los ha tratado bien, va, y yo sé que somos siempre... Sí, no, es que solo hay respeto. No, y ¿sabes por qué? ¿Por qué estamos ahí? Porque, o sea, no es por, o sea, por el dinero, digamos, no es por el dinero, no que, o sea, es por la... No, no, ajá, porque ¿sabes qué? Porque son las cuatro y las que malas. Pero va, que no, va, que la pasamos muy malas. No, vamos a ir así, digamos, a acostumbrar porque, este, ya, este, fuera bonito hacer una idea y también seguir con nosotros. No, lo que pueden hacer es ponerse negocio. ¿Pero dónde? Yo que me voy a ganar de venir a decirle a usted que me diera, se me dieran, 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 se me dieran. No, vaya, no sé. No, vaya, voy a sentir ahogado ahí, en ese sentido. Pero igual, este... ¿Uentre las cuatro va a ser, se que? No es por el dinero. ¿Socia? No es por el dinero. O sea. ¿Una venta de exchange o algo? Es cierto, va. Es cierto. Y pidan el pedido, van a pagar el Banco Agrícola y empiezan a vender. y eso siempre se puede lograr algo y mucho yo voy a guatemala porque ser unido con la amistad puede funcionar que después de nosotros las cuatro socias porque yo voy a guatemala y la encargada de un lugar que donde se vende bebida es grandísimo el lugar y le llega un montón de hombres y es que como estar viendo la pati ella jovencita bonita pero el respeto que ellos les tienen es otro nivel porque ya le ha dicho ella se lo gana y ya no van nueva que es mamacita de mí o te voy a invitar a cerveza voy a venir a tomar lo que sea yo te atiendo todo lo que sea pero respeto para otra cosa a mí yo no tengo no tiene quien no tiene esposo no tiene ella solita y se encarga de todo ese montón de hombres pero el respeto que le tienen que sea ganado vaya porque imagínense en otro caso también mío o sea todos estamos aquí vaya y hay muchas personas ahí que me dicen este quieres una cervecita así mire se lo agradezco mucho pero yo no tomo y me dice bueno me dice pero por qué me dice te regaña tu papá te regaña tu esposo mire le dije yo a mí yo ahorita mi esposo ni mi papá ni nadie ahorita yo no tengo nadie en que me diga o sea bueno vas a tomar buenos hacer esto no mire yo soy libre de pecado estoy libre de pecado le digo no mentira libre de pecado decir que no vas a tomarte una volada mire vaya es que yo eso es lo que yo les quiero decir o sea muchas personas me dicen gracias sinceramente yo no tengo pero si usted me regala o sea una sola yo con gusto hay muchas personas que me ahí en ese día no no hay pero no hay dos hijos de chate una o sea no por eso para porque después ellos van a querer tener autoridad y otra cosa después hablan porque no otra vez que me echamos no pero no sea escondida y dejar otra cosa como ella se siente en la mesa y la nombra avisa gran bola otra cosa otra cosa que yo vi mal y no se lo quise decir que andaba con la cerveza si quieres ganarte respeto a la gente porque le estás dando de hablar a la gente y ese día le voy a decir algo y yo lo acepto le voy a decir algo ese día usted andaba este ofensiva hasta con los que le estaban consumiendo sinceramente mamá yo no le quise decir ese día porque yo se que como usted andaba si usted le dice andar por pelo maten chivo y tiene el hombre pero le están matando no hay gracias es que es nuevo look o agárralo sarcásticamente y responde sarcásticamente es que así soy feliz como le quiero hacer a la bichota y todo no pero los que la molestan a ella son amigos ya ha llegado y son los clientes porque son los clientes vaya igual nosotros ya ellos ya los conocemos nosotros molestan la verdad si tiene bastantes clientes la verdad si tenemos tenemos por el resto de todos hemos hecho muchas amistades y la verdad nos ha gustado bastante porque los que han hecho amistades obviamente nos tienen respeto por lo que nos gusta a nosotros queremos ver el mal usted tiene dinero invertido ahí se lo llegan a usted por andar quedase dormida y por ejemplo miguela va a tres de anoche quedó dormida no se lo voy de ella dígame pierde todo el dinero que invertir eso lo que en vez de ir ganándose ella va a ir para abajo y por eso cuando vos quieres cambiar la gente no te cree exactamente no te cree que va a cambiar tantas veces que dice que va a cambiar y a la hora lo veo el domingo como una cerveza lo mismo lo mismo pero o sea nunca hay que prometer tanto por si no lo va a cumplir uno mejor una tan sola vez sin prometer sin sin decir lo voy a cumplir o sea usted tiene que hacerlo a mí por eso no me gusta lo prometo yo prometo aquí no me gusta yo voy a hacerlo de un solo lo voy a hacer y la gente ya pucha que es de verdad vayan ya está usted ya libre de todo y la escala pero después ya que termina ahí me la voy a tomar vaya así como el domingo pasado va a hacer cuerda o si no es cerveza 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 una gaseosa no es cerveza o si 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 no es cerveza y miren Como andabamos ayer, jodiendo a este, naturalmente. Usted es como el dado, mejor diga. Usted quizás algo le dijeron va. Usted huele a que le insitivaba a tu. No. Es que ayer, es que mire, es que quizás de la cólera, porque a mi me dio cólera, es que ellos fueron los que pusieron música. Usted sarcásticamente estaba bailando. Por eso, por eso. Y por eso aquella lo hacía.